Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restar ajustes de red en Motorola Edge 40 Pro. Para eso accedemos a la aplicación Ajustes y luego aquí más abajo buscamos la pestaña, bueno, Sistema. Es la penúltima en este caso, la con ahí. Ahora pulsamos la última opción, Opciones de restablecimiento, y elegimos de aquí la primera opción, Restablecer ajustes de Wi-Fi, red móvil y Bluetooth. Así podemos restablecer ajustes de Wi-Fi, red móvil y Bluetooth, no se puede restablecerlos por separado. Entonces pulsamos más abajo, Recuperar ajustes, y confirmamos aquí, va a recuperar, esperamos un poquito, y ahí están los ajustes, ya se han restablecido. Muchas gracias por ver el vídeo, también de comentario abajo, suscribirte al canal. Hasta luego. Gracias.